Bailemos 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 No olviden tus brazos, que da tu voz Palabras de amor, que parecen de mujeres de flor Bailemos el bingo, que rico, que rico, que sabroso, que rabroso Con la fuerza del recuerdo, ay, ay, ay Por una noche olvida que tanto tiempo ha pasado Jamás se olvidó el cielo azul Sobre el espejo del tiempo no se perdió Ni la luz de tu piel, ni tu sombra detrás de mi amor Bailemos el bingo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué ruido! ¡Cántate esta melodía! ¡Que nada en mi primer amor! Si alguna vez me hice ganar No olviden tus brazos, que da tu voz Palabras de amor, que parecen de mujeres de flor Bailemos el bingo, que rico, que rico, que sabroso, que rabroso Con la fuerza del recuerdo, ay, 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 ay Por una noche olvida que tanto tiempo ha pasado Jamás se olvidó el cielo azul Jamás se olvidó el cielo azul Sobre el espejo del tiempo no se perdió Ni la luz de tu piel, ni tu sombra detrás de mi amor Bailemos el bingo No olviden tus brazos, que rabroso, que rabroso, que rabroso